La historia es los cuatro amigos virtuosos. En una ocasión el Buda contó esta historia. Hace mucho, mucho tiempo atrás, en un bosque había un pájaro, un conejo, un mono y un elefante, que eran amigos. De hecho, entre ellos se llamaban hermanos. Hermanos en el sentido de que compartían ese deseo por llevar una vida ética, por crear acciones virtuosas y por seguir un comportamiento correcto. El hecho es que por llevar ese estilo de vida hicieron que ese lugar donde habitaban fuera un lugar en el cual se vivía en armonía, donde todo era próspero, donde todo era auspicioso, bueno, maravilloso. Que incluso en ese lugar pues había, habían también humanos, había un rey, que el rey incluso llegó a decir si todo sale tan bien en nuestro reino es gracias a mí que llevo a cabo un buen trabajo y estaba muy orgulloso de que todo saliera tan, tan bien. Pero hubo un sabio que se acercó a él y le dijo Rey, yo te voy a decir que yo con mi clarividencia he visto que el que este lugar en el que vivimos sea tan próspero no es gracias a su labor, sino es gracias a cuatro amigos virtuosos que llevan una vida ética impecable. Y esa energía que están generando es lo que ha hecho de este lugar tan próspero, tan favorable y que nos ha permitido vivir en armonía. Entonces, estos cuatro amigos virtuosos, aparte de llevar ese estilo de vida, también respetaban a la persona más antigua. Antigua no solo en edad, sino antigua en el sentido de conocimiento. Antigua en el sentido de quién era el que guiaba a quién, quién había creado a quién. Y entonces, el pájaro dijo, yo soy el más antiguo aquí, el que lleva más experiencia en este lugar. Porque yo cuando llegué, no había mucha cosa y comí el fruto de un árbol. Y ese fruto del árbol que comí, lo digerí y luego salió como una semillita que se quedó plantada en la tierra. Y de ahí salió una planta. Luego el conejo dijo, pues yo cuando llegué a este lugar, ya estaba la plantita. Recuerdo muy bien ver ese tipo de arbusto del cual yo comía las hojas frescas. Luego el mono dijo, ah, y yo llegué después, porque luego ya ese arbusto se había convertido en un arbolito que tenía sus ramas de las cuales yo me colgaba. Y por último, el elefante. Pues yo fui el último en llegar, porque yo cuando llegué, ya ese arbolito era un árbol tan grande del cual yo me metía para cubrirme del sol con su sombra del árbol. Y esta historia, Buda la contó para remarcarnos el hecho de que el vivir en armonía, aunque sean cuatro seres que vivan en armonía, están creando prosperidad y bienestar en el lugar donde se encuentra. Incluso el Buda dijo, por cierto, yo era ese pájaro, Shariputra era el conejo, Ananda era el mono, y Mangulayana era el elefante. Esta historia Gershelamsa nos la cuenta para explicar la imagen que tenemos en el centro de Nagayuna de Valencia, esa imagen que representa a los socios. Porque de eso se trata, de que nosotros estamos aquí ayudando a este proyecto con el objetivo de ser mejores personas, de contribuir a ese bienestar en el mundo a través de nuestro propio ejemplo, de nuestro propio comportamiento, de nuestra propia disciplina ética. Y así crear un lugar en armonía, un lugar en paz, y que se vaya creciendo, ya no sea el lugar, sino el país, el mundo entero, podamos aportar esa armonía y paz en el mundo. Por eso Gershelamsa nos dice, es muy muy bueno tener esta imagen, no solo en el centro, como algo que nos representa a los que colaboramos ahí, sino incluso en nuestras propias casas, para que exista, es como para ayudar a que exista esta armonía en la familia.